¿Han llegado las elecciones y tú aún no sabes por quién votar? Te tengo dos páginas que te ayudarán con eso. Primera, lasilla.com. Esta página te hará una lista de participantes, tanto de Cámara como de Senado, diciéndote un breve historial de cada candidato, experiencia, nivel de estudios, si tiene investigaciones, etc. De paso, esta página cuenta con un bot que te hará diferentes preguntas para hallar tu candidato ideal. ¿Cómo se ha sido condenado? ¿Si tiene investigaciones? ¿Si es de derecha? ¿Si es de izquierda? ¿A quién apoya? ¿Si es por aborto? ¿Si aprueba la legalización de marihuana? etc. Dos, Kipap News. Una página que te ayudará a encontrar los mejores cinco candidatos para ti al Senado. Lo único que debes hacer es responder 23 preguntas que te ayudarán a filtrar diferentes candidatos para hallar el mejor para ti. Ambas páginas te las dejo en los comentarios para que vayas a ver. De paso, una vez tengas el resultado, tanto de la primera como de la segunda página, te recomiendo vayas a sus redes sociales o busques en Google un poco el historial de esa persona. Busca algo mucho más detallado para saber si lo que esa persona te ofrece es lo que tú buscas o no.